Mis queridos hermanos, estamos felices de estar en la presencia de nuestro Dios en su día santo, día sábado, día del Señor. Estamos estudiando este hermoso folleto Descanso en Cristo. Y mis hermanos, si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, compartan mis hermanos. El título para hoy día es ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? ¿Cómo hallar descanso en los lazos familiares? Y vamos a orar para estudiar esta lección. Querido Dios que estás en los cielos, estamos muy agradecidos porque estamos en tu presencia estudiando tu Santa Biblia. Gracias Señor y ayúdanos a comprenderla. Señor bendice a todos nuestros hermanos. Cuídales uno por uno y especialmente cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. El versículo de memoria está en 2 Pedro 3, 17 y 18 y dice Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los cínicos, caigáis en vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuidado, dice, cuidado con caer. Antes, crezcan, crezcan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y miren mis hermanos, la Biblia tiene muchos ejemplos de personas que han crecido. Tenemos por ejemplo Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Otro ejemplo, Hebreos 11, 20. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Otro ejemplo, Hebreos 11, 21. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, héroes de la fe, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, héroes de la fe. Pero estos héroes de la fe vivieron aquí en la tierra y tenían familias. Y las familias de estos héroes también tenían problemas, problemas serios a veces. Miren qué ejemplo, Génesis 21, 9 al 10. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto, dijo a Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Qué problema más grande? Problemas familiares. Otro ejemplo, miren lo que dice Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y como consecuencia de este amor, miren lo que ocurrió. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Estos héroes de la fe, estos vivían aquí en la tierra y tenían estos problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares? ¿Quién? ¿Qué hogar no está libre de problemas familiares? Todos tenemos en algún momento algún problema, una crisis familiar. Y estos tenían esas crisis familiares. Pero llegaron a ser héroes de la fe. Llegaron a ser héroes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Miren este ejemplo. Génesis 32, 27, 30. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. La diferencia estaba en que en su relación con Dios en un encuentro íntimo con Dios como el que tuvo Jacob en esta oportunidad. Esa era la diferencia. Miren que continúa. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, Porque dijo, Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ese encuentro íntimo que finalmente él tuvo con Dios, Cambió la situación familiar. Primero cambió su corazón. Primero cambió ese corazón fuerte, duro, dispuesto a pelear, dispuesto a hacer todo, todo mal. Y ahora él cambió a un corazón suave, a un corazón perdonador. ¿Cuál fue la diferencia? Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. Tuve una relación íntima con Dios. Y entonces mi alma tuvo paz. Fue librada. Ya no venganza. Ya no horror. Ya no tengo odios. Ahora ha cambiado mi vida. Y como consecuencia de ese cambio, Miren lo que pasó cuando se encontró con su hermano. Miren lo que pasó. Génesis 33, 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello. Le besó y lloraron. Se unieron. Había un cambio. Ese hogar había encontrado paz. Es que la única forma de encontrar paz en el hogar es como viendo cara a cara a Dios y librando mi alma. Dios me ha dado paz. Dios puede ayudar a nuestras familias. Dios puede ayudarnos. Por eso Dios puede ayudar a los hogares disfuncionales. Dios nos puede ayudar. Y hay más ejemplos. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, Génesis 37, 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí tenemos también la historia de José. Que tuvo un hogar no bueno, disfuncional. Miren a consecuencia de esto que pasó. Génesis 37, 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Que familia, que relaciones familiares más disfuncionales, que no podían hablarle pacíficamente. Y todo a consecuencia de que un error del padre amaba más a José que a los otros y le daba algunos privilegios. Que error, que error más grande. Y esos errores tienen consecuencias y a veces consecuencias serias. Miren lo que sucedió en Génesis 37, 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Conspiraron con José. Sus hermanos conspiraron contra José. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos que será de sus sueños. Que plan más funesto. Vamos a matarle. Vamos a matarle. Y él va a desaparecer. También sus sueños. Que plan más funesto. Pero ellos no contaban con los planes de Dios. No contaban con los planes de Dios. Ya la idea era matarle. Pero miren lo que dice Génesis 37, 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. No lo matemos. Pero aún así, pero aún así el problema persiste. Las consecuencias son graves. Y miren lo que sucedió con él. Génesis 37, 27. Venid y vendámosle a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Cómo vamos a matar si es nuestro hermano? Hagamos otra cosa que sea más suave. Más suave. ¿Y qué hicieron? Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Qué fin más trágico? ¿Qué fin más trágico? ¿Qué problema más serio? Es que a veces hay? Es que a veces hay esos problemas en la familia. A veces hay problemas serios, serios, serios. ¿Y cómo? ¿Cómo sobrellevar esos problemas? ¿Cómo sobrellevar? ¿Cuál es la clave? Ya hemos visto. Dios puede ayudar a los hogares disfuncionales. ¿Y cómo José? ¿Qué tenía José para sobrellevar tanto problema? ¿Qué tenía? Miren lo que dice Génesis 39, 2. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Esa era la clave. Mas Dios estaba con José. Imagínense por qué él no desfalleció. Imagínense por qué él no se derrumbó. No se derrumbó como persona ante todas las malas cosas que le hicieron. ¿Quiénes? Sus hermanos. Imagínense por qué. Porque Dios estaba con él. Porque Jehová estaba con él. Miren lo que dice la hermana de Juay. Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarlo y temerlo. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa como exiliado y fugitivo. Ahora todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. Entonces allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba expatriado. ¿Qué país? Egipto. Es que esa es la clave para mantenerse firme. Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Entonces ante los problemas familiares, ante los problemas que tenemos, ante los problemas circunstanciales, lo importante es entregarse a Dios. Dejar que Dios guíe nuestra vida. Miren lo que dice Deuteronomio 4.29 Más, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, vas a hallar a Dios. Ante todo problema que tengamos, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas en todo lugar, lo primero que tenemos que hacer es que entregarnos a Dios, encontrar a Dios y Él va a estar con nosotros. Entonces, hay que decidir buscar a Dios ante todo problema, hay que decidir buscar a Dios. No hay que desumbarse. No hay que desumbarse. Luego que, miren lo que dice Génesis 39.1 Llevado pues José a Egipto, potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia, varón egipcia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. ¿Y ahora qué? ¿En qué se convirtió José? ¿En esclavo? En esclavo. Miren qué cambio. Génesis 37.3 Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo habían tenido en su vejez y él le hizo una túnica de diversos colores, de un lugar donde él tenía privilegios, donde él gozaba de las riquezas de sus padres, donde él tenía el amor de sus padres, ahora qué hacer esclavo. A ser esclavo. Qué diferencia. En un hogar querido, ahora en un lugar de esclavos. Esta historia nos muestra que todo puede cambiar en un segundo. Todo puede cambiar en un instante. Y a veces eso nos ocurre. En un momento perdemos riqueza. En un momento perdemos familia. En un momento perdemos trabajo. En un momento cambia la vida. Cambia la vida. Pero lo que no debe cambiar es que nuestra relación con quién, con Dios. Lo que no debe cambiar es esto. Más Jehová estaba con José. Eso es lo que no debe cambiar. Y entonces, entre toda esta situación, cuando hay todos estos cambios, si no cambia esto, miren la promesa de Dios. Primera Juan 3.1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren cuánto amor nos ha dado el Padre. Isaías 43.1 Miren lo que nos anima. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Oh, nos dice, esa es la promesa. Si estás conmigo, si yo soy tu Dios, qué cosa. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Tenemos que aferrarnos de esas promesas. Mío eres tú, nos dice. Y cuando pases por problemas, cuando pases por problemas graves, como pasó José, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar a tu lado. Y miren lo que dice Génesis 39.3 Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, qué cosa. Prósperar. Qué hermoso. Qué hermoso testimonio de un hombre que estaba sufriendo. De un hombre que estaba como esclavo en ese momento. Es que cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, si Dios, si Dios está con nosotros, la gente debe ver qué cosa. Que Dios está con nosotros. Él vio y vio su amo que Jehová estaba con él. Qué hermosa enseñanza. Génesis 39.4 Entonces, así halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Otro cambio. Otro cambio inesperado. Ahora vas a tener otra vez poder. Vas a ser líder aquí. Vas a ser líder en este lugar. Génesis 39.5 Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Jehová bendijo al egipcio. ¿Y a causa de qué? A causa del esclavo. A causa de José. Que estaba entregado a Dios. Es que Dios había dicho a su pueblo. Vas a ser bendición. Vas a ser luz para los hombres. Y él estaba cumpliendo eso con cabalidad. A pesar de los problemas, podemos ser luz a los hombres. Miren lo que dice la hermana de Juay. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo. Era el propósito divino que por la fortaleza y la rectitud, el creyente de Dios apareciera en marcado contraste con los idólatras. Para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo. Es que Dios utiliza a sus hombres no importa donde estén. Era una bendición para ese hogar. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, Dios nos da éxito para ser una bendición. Dios nos da éxito para ser una bendición para otros. Y cuando tenemos éxito, cuando nosotros somos una bendición, cuando nosotros estamos en la cúspide del liderazgo, cuando todos ven como el amo, como este amo veían, este sí está con Dios. Cuando todos ven esas situaciones, a veces hay problemas. A veces la tentación es más fuerte. A veces la tentación es más seria. Miren lo que pasó. Génesis 39.7 Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Duerme conmigo. ¡Qué tentación! ¡Qué tentación! La mujer de su amo le dijo, duerme conmigo. Miren lo que dice la hermana de Juárez acerca de lo que debía hacer José. ¿Cómo enfrentaría esta tentación tan repentina, tan fuerte, tan seductora? ¿Cómo enfrentaría esa tentación José? José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. Por un lado había encubrimiento, favor y premios. Por el otro, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. Toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? ¿Qué decisión? Sí, mis hermanos. A veces de una pequeña decisión depende nuestro futuro. Nuestro futuro en la familia. El futuro de nuestro hogar. El futuro de nuestras relaciones. El futuro de muchos sueños que nosotros tenemos. A veces de una decisión. Y a veces cuando uno está en el éxito. Cuando uno está como líder. Cuando uno parece que está en la cúspide. Viene esa tentación. Vienen tentaciones. Vienen problemas que nosotros tenemos que solucionar. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a tomar? Y miren lo que pasó. Él decidió qué cosa. Y él no quiso. Y él no quiso. ¿Qué decisión? Y esa decisión él sabía que le iba a causar problemas. Problemas serios. Y miren lo que dice. Y dijo a la mujer de su amo. He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres tu mujer. Le dijo a ella. Yo amo a mi prójimo. Amarás a tu prójimo con todo tu corazón. Mi amo es mi prójimo. ¿Cómo voy a hacer mal a mi amo? Yo amo a mi prójimo. No puedo hacer daño. Y en segundo lugar que. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo amo a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. ¿Cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo? ¿Qué decisión? Entonces nuestras decisiones dependen de nuestra relación con quién? Con Dios. Yo amo a Dios. Tenemos que tener esa relación íntima con nuestro Dios. Y a consecuencia de eso. Él tuvo problemas. Fue encarcelado. Fue encarcelado. Génesis 39.20 dice. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Otra vez cambió su vida. Cambió su vida en otro instante. Pero él amaba a Dios. Amaba a Dios. Miren lo que continúa. Génesis 39.21. Pero Jehová estaba con José. Y le extendió misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ese es nuestro Dios. Dios está con nosotros. Pase lo que pase. Suceda lo que suceda. Dios está con nosotros. Y nos da su misericordia. Y la historia cuenta muchas cosas acerca de José. Pero alguna de esas es esto. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había allá en la prisión. Todo lo que se hacía allí. Él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel. Cosa alguna de las que estaba al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aún en momentos difíciles, como estando en la cárcel, José no fue desamparado. Dios estaba con él. Dios le daba caminos para que viva bien aún en esos momentos difíciles. Es que cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie contra nosotros. Pero José también estaba en la tierra. Estaba en la cárcel. Estaba viviendo como nosotros aquí en el mundo. Y aunque él sentía que Dios estaba ayudándole. Él sentía que su consagración a Dios era grande. Él sentía que Dios estaba con él todos los días. Él pidió un favor. Miren lo que dice Génesis 40, 14 al 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia. Y hagas mención de mí a Faraón. Y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Si tampoco he hecho aquí, ¿por qué me pusiesen en la cárcel? Él pidió el favor al copero y le dijo, si vas a salir, vas a salir en tres días. Pero acuérdate de mí. Debemos pedir esa ayuda. Si Dios está con nosotros, pero también tenemos personas que nos pueden ayudar en algo. Acuérdate de mí, recordando siempre que Dios mueve los hilos. Recordando siempre que Dios pone a personas en lugares claves para que puedan ayudarnos. Dios es el que está al mando de nuestra vida si nos consagramos a él. Y José sabía eso. Y José sabía eso porque estaba en una estrecha comunión con Dios. Y cuando se encontró con sus hermanos, cuando terminó la historia, miren lo que él dijo. Génesis 50, 20. Oh, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿Para qué? Para bien. Y esta es una prueba de lo que dice el apóstol Pablo. Todas las cosas les ayudan para bien. Vosotros pensáis de mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Qué fe, qué confianza en nuestro Dios. Oh, mis queridos hermanos. Podemos tener problemas en la familia, pero si tenemos esa fe en Dios. Si estamos tomados de la mano de Dios, saldremos más que vencedores. Ojalá que Dios nos ayude, que Dios nos cuide y que juntos con toda nuestra familia, un día estemos allá en la patria celestial. Que Dios nos ayude y Dios nos cuide, mis hermanos.